El mundo y sus problemas, y sus vueltas, y sus hechos increíbles. En Estados Unidos hay mucho revuelo con relación a Donald Trump, el expresidente de ese país, que ahora está imputado por haber supuestamente desviado fondos de la campaña, y con ese dinero pagó el silencio de una prostituta. Esto acá sería un hecho absolutamente menor ante tanta corrupción. Pero allá, por supuesto, es un hecho grave, que amerita una suerte de crisis. Estamos hablando de una importantísima figura con aspiraciones a volver al poder. Por eso habrá que ver si esto modifica en algo esas aspiraciones. Tenemos el gusto grande de tener a Mauricio Zabalza, periodista argentino allí en Estados Unidos, en New York. Mauricio, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saluda. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. Sí, Trump y su circunstancia, ¿no? Claro. Que acá, obviamente, es la palabra que uno quiere escuchar. ¿Sabes que después de todo el lío de Trump, él dio un discurso incendiario donde prendió fuego a todo el mundo, ¿cómo hace normalmente Trump? y dijo, nos estamos volviendo un país de Latinoamérica, ¿no? Y yo dije, la verdad que en realidad no, porque en Latinoamérica, realmente, la justicia... No, no, no. La justicia termina haciendo lo que quiere el poder, y sin embargo, acá están llevando a un expresidente al banquillo, aunque sea una causa menor. Eso no pasaría en Argentina, justamente. En cada lugar de Argentina y en ningún país, vamos a ser honestos, de Latinoamérica. Él tiene, evidentemente, un concepto de Latinoamérica totalmente errado y equivocado. Pero bueno, es Trump, ¿no? Y está siempre la centralidad de la política y de las conversaciones, ¿no? ¿Y esto puede frenar sus aspiraciones de volver al poder? ¿A tal punto puede llegar a escalar este tema o no? No, no, no. En absoluto, en absoluto. Ya salieron la cuestión de los 34 cargos, ¿no? Todos tienen que ver con lo mismo. El pago... No es el pago a esta mujer, y yo creo que tampoco es la relación con esta mujer, ¿no? Sino el tratar de esconder esta cuestión. Esa es la cuestión de todo, ¿no? Y de los tech y manejes que he hecho con el dinero, ¿no? No solo a ella, sino a la Playboy del año del 2001, y también a un portero que aparentemente vio cómo él estaba viendo a otra señorita que podría tener un hijo de él, justamente. Ah, mirá. Ahí está bravo. Ahí está más... Es más seria la cosa todavía. Sí, pero no pasa nada. Mirá, se dispararon justamente las donaciones para Donald Trump, juntó en dos días 10 millones de dólares, lo cual va a tener para pagar un montón de locas. No va a tener problemas en ese sentido. Te iba a preguntar eso, justamente. Quizás estos hechos, todo lo contrario, ¿no? Pone su nombre nuevamente en el tapete, en la opinión pública, en la discusión. Es una forma de publicidad. Lo que pasa es que hay que mirar siempre el contexto, ¿no? ¿Por qué él tapó, quiso tapar todo esto cuando estaba por llegar las elecciones? Sí, porque no hay que olvidarse que un montón de iglesias y pastores importantes cristianos lo apoyaban, y lo apoyan al día de hoy. O sea, ahora no importa. Si él hubiera dicho, bueno, mire, yo soy Donald Trump, si me gustan las mujeres, hago este tipo de cosas, y bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora ha cambiado mi vida, soy cristiano, nací de nuevo, y la gente le hubiera gustado igual. No cambiaba esa cuestión. Me parece que fue una mala lectura que lo lleva. Ahora, dicho esto, este no es el problema judicial grande que él pueda tener. Este es el primero, porque cronológicamente es el primero, desde el 2016, que la fiscalía tiene justamente estas causas, lo que pasa es que no encontraba un caso, no encontraba evidencias, hasta que fue preso malico en su abogado personal, y sale de la cárcel, abogado personal que le soltó la mano, y hay una moraleja ahí, nunca sueltes al abogado que te arreglan los chachuyos, nunca lo sueltes, porque justamente el abogado fue el que le da a la fiscalía todas las pruebas de todos los manejos y entramado que hacía Donald Trump y su organización. Y además, la causa cae en un juez colombiano, Juan Manuel Marchand, que ya puso preso al director financiero de la organización Trump. ¿Quién es esta persona? Weissmer es un viejito, el que le arreglaba los libros a él, a los hijos, que decía, bueno, esta plata negra va para este lado, esta plata blanca va para este lado, y bueno, y se comió seis meses, ¿no? Entonces, el juez Marchand también sabe cómo se maneja esta cuestión de la organización. ¿Ahora va a ir preso? No va a ir preso. ¿Va a ser candidato? Va a ser candidato. Las causas complicadas son las que vienen después, ¿no? El golpe de estado del 6 de enero, tratar de cambiar la elección en Georgia, mover 12.000 votos, donde él mismo llama por teléfono y le pide, lo tienen grabado, los papeles que se llevó de alto contenido clasificado, los impuestos del estado de New York. Pero, como te decía, quizás la insurrección y quizás lo de Georgia es lo que se podría configurar en un delito que está previsto en la Constitución, el resto no. Él puede estar en la cárcel y puede ser presidente de la nación. Mauricio, mi compañero Raúl Vázquez te pregunta. Sí, ¿cómo te va? Mauricio Raúl Vázquez te saluda. ¿Cómo estás? Un placer. Vos sabés que, bueno, te escuchaba, y esto es una opinión absolutamente personal y es hasta imprudente, pero me parece que yo siento que Donald Trump es medio la degradación de la política que llega por fin a los Estados Unidos, pero esto es particular. Y en base a esto, de alguna manera, esto es cierto y esto es histórico, es el primer mandatario de los Estados Unidos en ser imputado penalmente. Eso ya es todo una cucarda. Pero digo, ¿cómo vive el estadounidense medio esta situación? Donde tal vez la política no es la que era hace unos años, con otros políticos un poquito más de raigambre, y un poquito más coherente, si se quiere. ¿Cómo vive el estadounidense medio esto? Mira, antes que nada te digo que, de verdad, de verdad, yo creo que lo de Bill Clinton con Monica Lewicki es peor. Bueno, sí, es verdad. Peor. Empezó ahí, sí, sí, sí. Peor porque era, porque, no, no, porque era una becaria. Claro. O sea, era una empleada de él. Había una cuestión, me parece, estas son algunas chicas que por ahí les gustaba un poco el lujito, el dinero fácil, pero que no eran empleadas de él. O sea, esto es por propia voluntad. Y me parece que eso es peor, ¿me entiendes? Bueno, ni hablar de lo de Nixon o de los papeles de McNamara, y si vamos para atrás. Sí, si terminamos en Kennedy también, si querés. Sí, sí, sí. Y claro, pero lo cierto, lo cierto que acá hay, te diría la mitad del país, que quiere comprar el póster, donde sale la foto de él con el número, ¿no? Y pegarlo en la casa. Y destapar champagne, ¿me entiendes? Una amiga me dijo, voy a destapar champagne, voy a tomar una copa de champagne por cada cargo que le hagan, me dijo. Entonces, y después están los otros, que no les importa absolutamente nada, y que Trump puede hacer un asesinato en la quinta avenida, y lo van a dotar de vuelo. Y a mí me parece muy parecido al caso argentino. Mira, yo lo insisto en todos los medios, no solo la grieta, sino que Trump es un objeto de culto en este momento. O lo querés o lo odiás. Y eso pasa en la Argentina también, hoy por hoy. Y cuál es el discurso de Trump? Lofer, que la justicia está en contra de él. Lo mismo que pasa en la Argentina. Lo mismo que pasa en la Argentina. El mismo casete. Lo que pasa en la Argentina. El mismo casete. Es exactamente lo mismo, por eso te digo, no hay que olvidar que Trump, desde el día que perdió, que está fustigando a Biden. Mira, en todo este tiempo, por ejemplo, en este último tiempo, él hace un discurso todos los días. Todos los días en su red social. True. Que por cierto, perdió 700 millones de dólares. Quiso competir con Twitter y le salió mal. Y todos los días dice que le robaron la elección. Todos los días dice la misma cantaleta, cuando todos sabemos que no. Como te decía, la misma grieta que él creó, se le volvió en contra. Entonces, claro, le quedó un núcleo duro de un 30%, 25%, que son los que estaban ese día. Yo estaba ahí en la corte. Hay que verlos. Hay gente muy simpática, te cuento. Muy simpática, muy colorida. Ahora, viste, no te pongas en contra porque saca un arma y no sabes en qué termina la cosa. Por eso. Demostraron cuando tomaron prácticamente la Casa Blanca. de un caso. Pero, pero total, yo conozco gente que estuvo ese día. Dios mío. Conozco gente que tiene en cuenta que Nueva York y Washington. Claro, a ver, no todos entraron, no todos entraron. Los que yo conozco no entraron, por ejemplo. Pero estaban ahí apoyando al nuevo mesías de la política. ¿Qué pasó con esa gente? Porque acá no pasaría nada. Digo, allá se tomaron medidas, pagaron, terminaron presos. ¿Qué pasó? Ya hay 400 personas procesadas de las cuales muchos ya están presos. El famoso guanón con los cuernos, cuatro años, está adentro. Por eso. Ahí no se broma con esa cosa. No hay que quedan a la nada. No, pero ¿cómo vas a entrar al Capitolio? Escúchame, si yo quiero ir al Capitolio, no solo tengo que pedir permiso antes, porque es gratis, hay que decir la verdad. Todas esas cosas son gratis. Pero hay que pedir permiso antes, te examina, incluso a la Casa Blanca, te ven quién sos, te dan permiso. O sea, y esta gente se metió, hizo lo que quiero, y aparte lo filmaron diciendo vamos a ahorcar a Pence, vamos a ahorcar a la congresista esta de California. El de los cuernos, cuatro años en calma. O sea, no, a ver. Sí, 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 cuatro, ¿no? Vamos a... A ver, persona, acá murieron cinco policías. Claro. Murieron cinco policías. O sea, el discurso que por ahí tiene la gente de Trump, de que son militaristas, de que son cristianos, que están en contra del aborto, que apoyan a la policía, se derrumba el día del 6 de enero con la toma del Capitolio y la muerte de los policías. Se derrumbó. Entonces, yo me parece que esa causa, esa causa, es la que por la Constitución lo puede llevar a tener una figura de insurrección y también la de Georgia, porque uno no puede llamar al encargado de la elección en Georgia, en Atlanta, y decirle, che, cambiame 12 mil votos. En la noche de la corte, dijo que esa llamada de Georgia fue una llamada perfecta. En realidad, lo que le quiso decir era que moviera las cosas para que fuera más rápida la elección. No, está grabado él. A ver, vamos a ser honestos. El turco, desde el cielo, se está rindiendo de todas estas cosas. Dice, no puede ser tan novato este tipo. ¿Entendés? Claro. Yo cantaba en una Ferrari a 230 kilómetros yendo a Mar del Plata. Este tipo no puede ser tan novato y hacer él una llamada que la tendría que haber hecho algún secretario. Claro. ¿Y saben por qué pasa? Por el culto a la personalidad de él y él no cree en nadie. Ahí tenés. Porque si dejó de lado a su abogado personal, lo dejó tirado, que se comió tres años preso por cosas que le mandó hacer él. O sea, el cliente, ¿me entendés? Está claro que no tiene ninguna simpatía por nadie, ¿no? Ahora, yo no entiendo como para afirmar demasiado esto que voy a proponer que tiene que ver con la posibilidad de que el próximo presidente americano sea del Partido Republicano. Me parece que eso puede suceder. No sé cómo están las cosas con Biden, pero me parece que es lo más lógico, creo yo. Ahora, digo, nos gustó, ¿no? Trump está en plena campaña electoral para conseguir la nominación del Partido Republicano. Por lo tanto, me parece interesante que nos cuentes también cómo ve el Partido Republicano esta situación donde, bueno, él plantea que esto es una casa de brujas, ¿no? Pero su propio reducto, su propio Partido Republicano, ¿cómo ve esta situación? Mirá, el Partido Republicano está capturado por Trump, por Trump y su 30%. Por eso te digo, me hace parecer tanto a Argentina esto. Entonces, ¿qué pasa? Ningún movimiento se va a hacer si Trump no lo hace. ¿Pero por qué? ¿Porque lo quieren? No, por miedo. Por tener ese 30% capturado. Ahora, ahora, ahora bien, antes de esto que pasó, de pronto ahora se disparó un poco el nivel de audiencia porque, bueno, acá por ahí han comprado espejitos de colores, pero lo cierto es que en una posible contienda, Biden, que tiene un gobierno flojo, te cuento, no es el gobierno de Teodoro Roosevelt, ¿viste? Si entre Biden y como es y Trump, ganaría Biden por algún puntito. Pero, fíjate que en la interna del Partido Republicano, si bien el único que se lanzó es Trump, porque falta un año y medio, ¿viste? Los que están por debajo de él son Ron DeSantis y Pence, ¿no? Que fue el vicepresidente, ¿no? Tuvieron que salir de decir que era una barbaridad lo que le están haciendo al presidente, pero ¿por qué? Para que ese núcleo duro del 30% no se le vaya en contra en una posible interna republicana. Entonces, Trump le saca 30 puntos dentro de la interna a Ron DeSantis, que es el gobernador estrés de Florida, que ganó por lejos la elección y que está haciendo un montón de cosas que se podría decir que es un pequeño Trump, ¿no? Ahora, si Ron DeSantis fuera de elecciones con Biden, le gana. Le gana. ¿Por qué? Y porque tiene un rol mucho más institucional. Ya gobernador, me hace acuerdo un poco a Pence, muy perfil bajo, pero Pence era gobernador de Indiana. Entonces, ¿qué decía la gente del 2016? Mirá, sabemos que Trump es un tarado, es un loco, pero va a estar manejado por Pence, que es un tipo que tiene institucional. Bueno, la gente en Uyos lo sabía, nadie iba a poder manejar a Trump. Yo acá lo he visto en el U.S. Open, él tenía un balcón y cada vez que aparecía lo aguchaba todo el estadio antes de ser presidente. Antes de ser presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya cuando arrancó la misma campaña fustigando a los mexicanos que eran los culpables de toda la droga y de toda la trata que hay en el mundo, ya estaba claro para dónde iba esa campaña, ¿no? Pero bueno, lo votaron, fue presidente, el presidente 45, estuve el otro día en la Torre Trump, el día domingo, nunca había entrado, por cierto, muy lindo, ¿no? Mucho dorado, mucho dorado, y en un lugar hay una estrella grandota, pero grandota, ¿no? Que dice 45, lleno de banderas americanas, como le gusta a Trump, y la gente va y se saca fotos, y digo, este tipo, es un máster de la publicidad, este tipo, y en la corte yo creo que él no fue al frente donde estábamos, yo nunca vi una movilización tan grande de medios de comunicación, estaban en una plaza, en la plaza estaban los fanáticos de Trump, separados por barras donde estaban los que lo odiaban a Trump, y se decían de todo, te puedo asegurar, yo era un pequeño polvorín, todos los medios del mundo, y Trump finalmente entró por la parte de atrás, yo estoy seguro que él hubiera querido entrar por la parte de adelante, pero primó la cordura, porque en un momento yo estaba con mi mochila, y empecé a preguntarle, digo, Cheo, ¿a ustedes los chequearon acá? No, a nadie, y había gente mezclado de todos lados, digo, esto va a ser un problema, un desastre, porque, claro, puede terminar en cualquier cosa, claro, puede terminar en cualquier cosa, exactamente. Un placer escucharte, mil gracias por esta charla, por contarnos un poco por dónde va la situación de Trump hoy, con todos estos detalles riquísimos en materia informativa, así que te agradecemos enormemente. Dale, abrazo grande, a disposición, chicos. Mauricio Zabal, argentino, periodista, en los Estados Unidos.